Diego, Marc, Nicola, Antonio, Celia y Carla, todos ellos han plasmado sobre papel una Navidad científica y tecnológica. En sus originales dibujos cobran vida los Tecnoreyes o el robot pulpo Santa Claus para repartir más regalos. He dibujado a Papá Noel y a la rosa. ¿Y con cuántas patas has dibujado a Papá Noel? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. He dibujado a los Reyes Magos que están como en un ovni y hay muchos niños con sus regalos, pero los regalos son como de ciencia. Al principio quería dibujar el Sistema Solar, pero como tenía ocho órbitas no me cabía en el papel. Entonces mi padre me explicó lo de los órbitales atómicos, que son cinco órbitas. Dibuja la ciencia en Navidad es el concurso que por cuarto año organiza la Universitat Politècnica de València, con el apoyo de la FECID, y que tiene el objeto de promover el acercamiento de niños y jóvenes a la ciencia y tecnología en el marco de las fiestas navideñas. Al certamen pueden presentarse los hijos del personal de la UPV con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. Cada dibujo, a realizar con técnica libre, debe incluir los conceptos de Navidad y ciencia. Se establecen tres categorías según edad y cada una de ellas cuenta con dos premiados, uno otorgado por votación popular y otro por un jurado. Todos los premios consisten en un juego de carácter educativo. En la página web oficial del certamen pueden consultarse los nombres de los ganadores y sus dibujos. ¡Suscríbete al canal!